Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en Calle Plata 16. El Salón de la Fundación Cajasol en Bonanza acogió ayer el inicio de las actividades de la Semana de Educación Intercultural, fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y la ONG Solidaridad Internacional Andalucía-SIA, de Cooperación para el Desarrollo, con el objeto de dar a conocer aspectos de la cultura y la vida social africana que contribuyan a mejorar nuestra percepción de la realidad, muchas veces oculta, de dicho continente. Con la presencia de representantes de SIA, de la Delegada de Participación Ciudadana Rocío Sumariva, y la Presidenta de la Asociación Nájer Veneriensis, Dolores Rodríguez, que acoge esta semana, ayer tarde tuvo lugar el acto de presentación de la Africateca, un fondo de material bibliocinematográfico compuesto por una colección de ensayos sobre temas africanistas y una serie de películas de realizadores africanos que quedará en depósito para su utilización pública en la biblioteca municipal mediante su sistema habitual de consulta y préstamos. Posteriormente se proyectó la película Anom Kikri, Un hombre que grita, de Mahama Salet Harut, realizada en el chat en el año 2010. Las actividades continúan esta tarde y mañana, a partir de las 18.30, en el Salón Cultural de la Fundación Cajasol, con un taller de ritmos africanos con sesiones de introducción al conocimiento de ritmos e instrumentos de percusión tradicionales africanos, y mañana miércoles, a partir de las 11, tendrá lugar la primera sesión del taller de gastronomía africana dedicada a la repostería magrebí. Concretamente, la receta de las pastas de almendra, típicas del magret occidental, a cargo de Fatma Ahmed Bachir. El jueves, de 9 a 11 de la mañana, se va a celebrar la segunda sesión, que estará dedicada a la cocina tradicional subsahariana, concretamente a la receta del conocido tienbudín, o arroz con pescado, el plato más popular de la cocina senegalesa, a cargo de Amadou Mustafa Tien. Ese mismo día, en la Plaza Provisional de Abastos, en la calzada, a las 12 y la 1 de la tarde, tendrá lugar una degustación de los platos producidos en las dos sesiones del taller de gastronomía, y habrá una exhibición de ritmos africanos que correrá a cargo de los participantes en los dos talleres. La Delegación de Participación Ciudadana cuenta para estas actividades con la determinante colaboración de dos entidades, como son la Asociación Agerveneriensis, que pone sus locales e infraestructura a disposición de los actos, y la Asociación de Comerciantes La Plaza de la Plaza de Abastos de Sanlúcar, que aporta los alimentos que servirán como materia prima para la realización del taller de gastronomía, convertido de esta forma en una genuina manifestación de interculturalidad, en la medida en que será una combinación de recetas africanas y productos de Sanlúcar, además de proporcionar la infraestructura y cobertura general del acto Sabores de África, con el que se cierra el programa en la propia Plaza de Abastos. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.